Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, aquí estamos de retorno en la segunda parte con el especial a nuestros cantantes colombianos y en esta oportunidad con Víctor Chiqui Medina de Popayán en el departamento de Cauca para el mundo, conquistando por supuesto a toda la gente de Latinoamérica con su música. ¿Tuvo la oportunidad de viajar por diferentes países de Latinoamérica presentando junto con sus compañeros la música colombiana, la música tan bella que la música tropical? Pues relativamente fue muy poco, muy cerca al Ecuador, Venezuela, toda la parte del Ecuador y quisimos salir para Estados Unidos, empezamos con Panamá y fuimos a divulgar la música colombiana pero algún integrante del grupo tuvo un inconveniente entonces nos le dieron la visa y nos tocó quedarnos en Panamá un tiempito, pero más allá no, pero Colombia sí, nos hemos recorrido por todito completico en sus ferias, donde funcionaba la música tropical bastante, todo lo que era el Huila Tolima, Oyacá, por todo lado, ya eso sí, ya la costa pues era muy difícil, pero el resto de Colombia nos lo recorrimos completico con nuestra música. Perfecto. Bueno, ¿cómo fue la entrada precisamente a los número uno de Colombia, esta maravillosa orquesta colombiana que pegó tanto en los ochentas y noventas aquí en nuestro país? Bueno, eso, después de que yo salí de los Univox, entré a un grupo, aquí había una orquesta muy buena, era de un colegio, el Colegio Salesiano León XIII. El cura, el director de ese colegio, les patrocinaba, les gustaba la música y les patrocinaba la música a los pelados. Tres, tenía instrumentos, tenía equipos y todo, entonces los mismos alumnos armaban su orquesta, entonces ellos particularmente seguían con la orquesta, aparte que tocaban todo en el colegio, entonces me llamaron, estuve trabajando con ellos dos, tres años, una vez alternamos con la orquesta los número uno de Colombia y a pesar de que ya me conocían porque yo había trabajado con el dueño los número uno. Él sabía quién era, pero pues de pronto esa vez me oyeron y les gustó mucho y me llamaron para los número uno, entonces ahí ingresé a los número uno, ahí estuve 12 años, grabé bastante musiquita con ellos y bueno, ahora salí de allí y estoy pues por el lado de Cali haciendo lo mío, lo mío. Así es. ¿Cuántos cércoles alcanzó a grabar con los número uno? Y con los Univox, bueno, esa es otra historia también. Más o menos con todo lo que dice guionezas de orquestas, por ahí unos 110, 120, porque yo grababa música para empresas, o sea, yo tenía un amigo. ¿Devisiones especiales? Sí, 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 para empresas que le daban a sus clientes, como hablando pues de Creibanco, Credencial, que la flota no sé qué, entonces invertían una plata y se sacaban los discos con la propaganda de ellos, pero se sacaban los éxitos ya grabados, los más conocidos, los mejores, o sea, yo cantaba música de Rodolfo, de Gustavo Quintero, de Lavillo, o sea, era una variedad, pero eso era únicamente para hacerlo a los clientes, pero comercialmente ya con disqueras sí se hice más de 100 discos, con Polidor, con FM, Sonolux, Orbe, Ícaro, FM, Prodiscos, todo con todos esos sellos. Con todas las discográficas. Sí, lo que había en ese tiempo, claro, es legal, no, o sea, pertenezco a Simpro, por eso yo soy intérprete profesional, pertenezco a Simpro, con muy buenos beneficios, que a Simpro nos ayuda muchísimo, y pues ahí estamos, estamos y seguimos todavía, gracias a Dios todavía nos ha dado la oportunidad de estar por aquí y estar mucho mejor. Seguro que sí. Porque todos esos años que uno ha estado cantando, lo que he aprendido es muchísimo, y ya a veces, en un comienzo, mira a Otto, que en un comienzo yo me acuerdo tanto que a mí no me gustaba oírme en los discos. A uno no le gusta, regularmente a uno no le gusta escucharse. A mí me da como pena de ponerlo en el discos, y a uno, me da risa, yo ahorita pongo, no valen nada, las vacaciones, todas las cosas, y yo digo, ¿cómo ponen eso? Pero la gente tiene que darse cuenta que uno va evolucionando. Porque yo me acuerdo, usted vio unos discos otro de Juan Piña, que es así un cantante famoso, oígale, cuando él cantaba hace años, como cantaba Gustavo Quintero, entonces uno dice, como que va evolucionando, va progresando, va aprendiendo más. Yo en este momento, vivo aterrado de lo que estoy haciendo. Me da mucho gusto cantar, y me gusta mucho, y en Cali, si no hay fiesta, me voy, y si el amigo me dice, vamos a cantar un rato ya, voy, y me voy para la que sea. Se une. Me fascina cantar, y me siento muy contento, como lo estoy haciendo ahora, y que se da cuenta uno, la evolución que ha tenido. Claro, claro que sí. Muchísimo. Por supuesto, todo eso alimenta el espíritu, le da alegría, y hace lo que siempre le ha gustado, y satisfacción total, y sobre todo, con un estilo propio, ¿no? Correcto, eso sí es cierto. Porque eso sí. Sin imitar a nadie, ¿sabes? Mire, yo trabajo con mucha gente, con mucha gente en Cali, y gente con mucho talento, pero usted oye, cantaron a una persona, y se va a cantar un disco de Gilberto Santa Rosa, y canta como Gilberto Santa Rosa, y si va a cantar uno del Gran Como, entonces canta como Charlie Aponte, o sea, como imitando. Sí, sí, sí. Entonces no hay un estilo, dice que el estilo de un cantante es muy esencial, ¿no? Eso lo identifica uno. Claro que sí. Y entonces, pues gracias a Dios, hay oportunidad, y nunca me ha gustado imitar, porque yo creo que no sea capaz de imitar a nadie, o sea, yo no podría imitar a Gilberto Santa Rosa, yo canto como yo, como yo canto. Sin duda, sin duda. Entonces eso, ese estilo ya, y que lo bueno es que la gente oiga un disco en la radio, digan, ese es fulano de tal, no que se pongan a pensar, ¿quién será ese? ¿Se parece a este? No, ese dicen es tal, y eso me pasa a mí, entonces gracias a Dios, ahí estoy. Es muy importante. Chiqui, ¿cuántos éxitos logró con los número uno de Colombia, aparte de dos copas, ese estruendoso éxito? Hay muchos, hay muchos, que en su momento sonaron, o sea, cuando se sacaban esos temas, siempre el fin de año sonaba, pero el de dos copas sí es indiscutiblemente uno de los más grandes, porque yo recibo llamadas y me escriben muchos amigos de muchas partes del mundo y me dicen que ese disco suena, por ejemplo, yo trabajo con una muchacha en Cali, que el esposo duró viviendo como un año largo en Barcelona, y cuando yo llego aquí me dijo, usted graba seis, y yo decía, mi hermano, eso es un himno nacional, ahí ya suena por todo lado. Un grupo que se fue, de Claudio Soto, ¿lo conoces? Claudio Soto, sí, tremenda voz, gran talento. Con él trabajé en los Univox como unos cuatro o cinco años cantando con él, y él después hizo un grupo y se fueron para Bruselas, Estocolmo, y me dijeron a andar por allá, porque cuando llegaron aquí los primeros que me dijeron, hermano, usted no suena, y no por allá. Y así mucha Venezuela, muchas partes, muchos países, así que suena. Hay un, este grupo de los, de los número uno, ellos viajaron a Indonesia, iban muy seguido a Indonesia, y uno de los cantantes me decía, mira, nosotros vamos allá por ese disco. Indonesia. Increíble, ¿no? Y así, entonces, pues yo creo que ese ha sido como el éxito, un más grande. Miren, yo voy mucho a Buenaventura, porque vivir en Cali voy mucho, y Buenaventura, pues, sabes que eso es al cero. Todo el tiempo. Eso es impresionante. Y allá suena, uno de la emisora, ella suena, imagina en Buenaventura, ahí se toca sonando dos copas. Entonces, yo todavía, y pertenezco a Simpro, y todavía a Simpro me da mis regalías por eso. Seguro que sí, las tiene que recibir, porque eso suena por todo lado. Chiqui, ¿y qué tal le pareció la versión que hizo Fernando González, Fernando el Mambo González, una canción, por supuesto, le cambiaron la letra, pero con la base musical de dos copas, para dedicarse al Atlético Nacional? Sí, no, pues a mí me pareció muy bueno, y mucha gente pensaron que era yo, y pues para mí, a mí me sirvió muchísimo, al que no le gustó fue como el director, que le hubieran cogido el disco, de esa forma. Pero, no, me parece, me pareció muy bien, excepcional, porque a la hora de la verdad, hay mucha gente que dice que tenemos una similitud en la voz con Fernando González, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo vi bien, a mí me pareció bien, y a mí me servía porque se acordaban de alguna manera de mí. Claro que sí. Bueno, estamos con Víctor Chiqui Medina aquí en los especiales del canal de OZ Producciones. Háblanos un poquito de este álbum dedicado a Roberto Ledezma, también le hizo usted, por supuesto, un homenaje muy especial al puertorriqueño Luis Miguel, todo el mundo dice que es mexicano, pero él ha nacido en Puerto Rico, el sol de América. Pero háblenos primero de este gran artista, el homenaje al gran cubano Roberto Ledezma, como ya usted nos contaba precisamente que se hizo a las pistas y logró hacer algunas grabaciones previas, pues, antes de grabar el álbum completo, la selección de repertorio, cómo tomó la decisión de hacer este álbum homenaje y a ver si de pronto se lo hizo llegar en algún momento el maestro Roberto Ledezma. Pues, esa influencia fue muy grande y yo tiro como para ese lado, aunque ese disco yo no lo podía cantar de otra manera, pero tampoco es que trate de imitarlo ni mucho menos imposible, pero así me lo aprendí y así lo canto y lo siento de esa manera y me siento muy bien cantando esa música del maestro Roberto Ledezma y la canto en todos lados y eso es un éxito, esa es la música que le gusta a la gente mayor, a la gente que aprecia la música, la buena música. Claro que sí, cuando yo empecé a escuchar la música del maestro Roberto Ledezma, pues, quizás corría mediados de los años 80, uno regularmente está ocupado en sus estudios de bachillerato y me gustaba mucho la canción o me gusta particularmente Mira que eres linda, es una canción hermosísima. Buenísima, buenísima, esa canción yo la canto en los cumpleaños y más para las señoras que son mayores, les encanta, pero hay otro clásico que es Noche de Ronda, está La Gloria que eres tú de Roberto Ledezma que me fascina cantarla, es que tiene una orquestación fabulosa. Todo lo que interpretó el maestro Roberto Ledezma es de manera especial, bolero, mejor dicho, para amanecer. No, y que Fuentes sacó las pistas las hizo exactas. ¿Ah, sí? Sí, las hizo exactas. Buena orquestación. Todo me quedó bien, me quedó fabuloso y ese disco yo quisiera que lo tuviera todo el mundo porque es un buen recuerdo, se trató de hacer lo mejor que se podía y a mí me gustó mucho. Así es. Pues Víctor Chiqui Medina incluyó 14 cortes, entre ellos Solo para ti, La Pared, Hoy, Yo no soy tu amigo, Hoy por hoy, Palabras del Cielo, Mira que eres linda, El Árbol, Noche de Ronda, Declarate Inocente, Buena, Con mi corazón te espero, Recuerdos, ¿Dónde estás, corazón? La Gloria eres tú, pero le faltó la canción, bueno, quizás de pronto un próximo álbum, ¿no? Se me olvidó tu nombre. Lo canto, pero no tengo, no he podido conseguir la pista, pero mire, mire que todavía le entiendo el bolero. Sí, claro, claro, yo lo tengo, yo lo canto en las presentaciones personales, me encanta, Boda Gris, esa, yo no sé si está ahí contigo aprendí, si no, no, aquí no está, bueno, tengo en mis presentaciones personales, tengo más música de él y hay sitio donde voy, donde no quiere, sino que les cante Roberto Ledma. Excelente, bien, pues déjenos en este final de la segunda parte con alguna de las canciones que a usted le gusten particularmente, no sé siquiera complacerme, mi querido Chiqui, adelante. vamos a ver, mira que eres linda, qué preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me muero, bueno, ahí está, esa es la canción de mi amigo Otto, ahí se la traje en ese CD con muchísimo cariño, él sabe que yo lo quiero muchísimo y le agradezco esta oportunidad. Es Víctor Chiqui Medina con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones, ya regresamos con la tercera y última parte en homenaje a este gran cantante de la música tropical y del bolero muy colombiano, ya retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias!